Una aplicación que es muy versátil y que se aplica y que tiene casi todas estas opciones y que se aplica casi a todos los tipos de teléfonos y con todas estas opciones que hemos estado indicando, que se llama, lo tengo aquí, Snapto. Snapto es una aplicación que me gusta, que me parece muy recomendable porque se acopla a la mayoría de teléfonos y tiene soporte para la mayoría de teléfonos y es una especie de combo que tú bajas de Snapto y ya tienes prácticamente acceso a la mayoría de redes sociales que necesitamos tener desde el móvil. En este caso, Twitter, como vemos acá, pero por ejemplo también podrías tener acceso al timeline de Facebook. Si necesitas hacer actualizaciones vía móvil al Facebook, lo podrías hacer desde la propia aplicación de Snapto y no tener que estar cambiando de aplicación cada vez, sino que desde una sola aplicación, en este caso Snapto, puedes tú actualizar una página en Facebook desde el celular, Twitter, pero también tienes, donde dice acá News, en la aplicación de Snapto, tienes también Google Reader, RSS. Eso es una gran ventaja porque acuérdense que muchos, a pesar de que Twitter la estamos reemplazando muchas veces como lector de RSS, esto es de lectores de noticias, muchos no lo tienen, no tienen cuenta en Twitter o no actualizan sus RSS, entonces acá vamos a tener la posibilidad de personalizar noticias mediante RSS y consumirlas desde el celular. Pero con la gran ventaja de que en este caso ya nos permite tener Google Reader en el teléfono integrado a través de Snapto. Desde una sola aplicación accedes a tus RSS y como ya vía web, tú lo has personalizado antes, no tienes que estar volviendo a colocar cada RSS de cada medio. Deberíamos tener todos los RSS de las secciones de deportes de cada de los principales medios que están cubriendo el Mundial y de las secciones del Mundial, que seguro tienen RSS como el de 442 que veíamos ayer, seguro 442 tiene RSS y las especiales que están de cancha llena, sé que también tiene un especial para el Mundial, sacar el RSS y ponerlo en Google Reader y luego ya en tu móvil accedes directamente. La ventaja inclusive de esta herramienta de Google Reader móvil a través de Snapto es que puedes tú filtrar qué RSS quieres que aparezcan y cuáles no. De pronto ya tu cuenta de Reader tiene información que para el Mundial no va a servir. No importa, desde Snapto tú le dices cuáles de esos quieres que aparezcan, solamente en este caso los que se refieren al Mundial. Entonces, Snapto para RSS es de lo mejor, aparte de que como dijimos te incluye Facebook y te incluye Twitter. El tema de esta Snapto es que no puedes actualizar fotos directamente a Twitter, tú tienes que hacerlo mediante Flickr que también incluye Snapto. Te incluye también una opción para que tú puedas actualizar las fotos de Flickr directamente desde esta aplicación. Pero lo que podrías hacer es hacer que tu Flickr se integre a tu usuario de Twitter y entonces cierras el círculo. En resumen, Snapto tienes Facebook, Twitter, Flickr y RSS. Ahí hay algunas otras opciones, el tiempo está integrado, algunas otras cosas que tú puedes ver, pero lo principal esas cuatro opciones. El único tema es el de las fotos que tienes que hacerlo a través de Flickr o de Picasa. Luego de Snapto, acá está la página principal de Gravity donde ustedes se bajan la aplicación. Les puse el enlace, como les dije, en cobertura móvil.es. Y aquí tienen, miren, aquí dice Download a la versión, y ahí es donde ustedes pueden bajarse esta aplicación. Aquí les dice todas las opciones que tiene, con qué servicios se integra. Y a propósito de Gravity, tiene ya integración con Foursquare, eso lo vamos a ver mañana. Así que es de lo más completo. Para BlackBerry, entonces, UberTwitter, que lo tienen ustedes ahí en el app Word para poder bajarse y está el enlace directo para que ustedes puedan bajarse. De hecho, deberían estarse bajando ustedes de este instante, si no lo bajaron todavía, o los que ya lo bajaron, bueno, deberían ya haber publicado con el hashtag FNP y móvil algún texto o alguna foto. Echofone, que es de lo mejor y que es además gratis y que puede utilizar Echofone. Y también ya hay la nativa de Twitter para iPhone. Ah, igual que en el BlackBerry, que ya hay la nativa también de Twitter. Para iPhone también ya tenemos, ustedes buscan en el iTunes, en la aplicación, ponen Twitter en el buscador y encuentran Echofone, la que era antes que se llamaba Tweety. Y hoy nada más se llama Twitter para iPhone y lo pueden bajar también. O Echofone, que también te permite publicar texto. Luego tenemos también una aplicación que ha ido evolucionando en diferentes aportes y que realmente para mí es de las que más me ha ido asombrando en este último tiempo por la versatilidad de la herramienta para diferentes aportes. Porque CESMIC es una aplicación recomendable para que ustedes puedan leer sus tweets desde el escritorio. Ustedes pueden seguir sus tweets mediante una aplicación de escritorio y CESMIC es la competencia de TweetDeck. Pero CESMIC también hoy se ha ido desarrollando, primero vía web, porque ustedes también pueden acceder vía web. Pero ahora también CESMIC ha ido incursionando en celulares. Y en BlackBerry ya tenemos CESMIC, lo probamos allá en el taller que hicimos en Venezuela para el grupo Capriles y funcionaba muy bien CESMIC en BlackBerry. Pero en Android también CESMIC está muy recomendado utilizar CESMIC. Ahí tienen ustedes la opción para bajarse en Android y también hay la versión para iPhone y para iPod Touch. Es decir, CESMIC está bien completo, realmente está muy completo. Fíjense que celulares tienen para accederlo vía web o para bajarlo al escritorio. Hay que recordar que la bajada de la herramienta, bueno, normalmente se lo hace desde el propio teléfono. O ustedes pueden hacer es mandarse la dirección que está aquí al mail. Entran al mail por el teléfono y tienen el link directo desde donde bajarse la aplicación sin tener que estar buscando vía web. A veces uno no encuentra vía web la aplicación y pues más fácil es el dato mail que te reenvía.